Por la 1, Carolina Rosa Marcelino, Portugal. En la número 7, Reyes Millán. En la 5, Palmin... ¡Voy Reyes! ¡Voy Reyes! ¡Vamos! ¡Vale Reyes! ¿Preparada? El récord del campeonato lo tiene la nadadora malagueña que está en el campeonato del mundo del Club Natación Mayrena, Paula Ruiz. En un tiempo de 4.16.23. ¡Vamos Reyes! ¡Vamos Reyes! ¡Vamos Reyes! ¡Vamos Reyes! ¡Vamos Reyes! ¡Vamos Reyes! ¡Vamos! ¡Vamos Reyes! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, reyes! ¡Vamos, reyes! ¡Vamos, reyes! ¡Vamos, reyes! Ya venimos los que faltaban, ¿no, eh? Yo creo que ya estamos todos, ¿no? Buenas a todos. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.